La información más relevante este 3 de octubre en 60 segundos. Madres de familia del Jardín de Niños Círculo Infantil se enfrentaron en las puertas del plantel por diferencias originadas en el programa Escuelas de Calidad, que durante algunos años le ha otorgado recursos a este plantel. El Instituto Nacional Electoral, como parte de la actualización del padrón electoral y lista nominal de electores, trituró y encementó 10.992 credenciales, además de seis discos compactos con diversa información electoral caduca. Crescamos Juntos es la estrategia en la que las instituciones del Gobierno de la República armonizan sus programas para hacer atractiva la transición a la formalidad a través de siete grandes beneficios que han valorado y un nuevo sentido a la formalidad. El presidente del Congreso, Edgar Hernández, presidió la consulta sobre la reforma al artículo 7 de la Constitución Política del Estado de Campeche como parte del proceso de armonización legislativa en materia de derechos de los pueblos indígenas. Adriana Ortiz, la rectora de la Universidad Autónoma de Campeche, encabezó la ceremonia del 40 aniversario de fundación del Sutaizhuac en la que hizo entrega de reconocimientos y estímulos económicos por antigüedad laboral a 56 empleados. Más información en www.campeche.com.mx